Hola, mi nombre es Andrea Karina García de Bogotá, Colombia. Soy licenciada en Educación Artística de la Universidad Minuto de Dios, mágister en Estudios Teóricos de la Danza. También tengo una maestría en Estudios Artísticos. Fue investigadora de las pedagogías de la danza y sobre todo de los tránsitos de la danza folclórica. Quiero invitarlos a una conversación muy interesante que vamos a tener sobre la danza folclórica en los contextos urbanos y sus visibilizaciones en torno a la enunciación de la proyección. Una vez más, damos bienvenida al 35 Foro Latinoamericano de Expertos en Danza. 35 años, siempre repito, ha pasado mucha agua por debajo del puente, dicen nuestros abuelos. Y hoy tenemos la alegría de tener una de las maestras que han trabajado mucho la danza folclórica colombiana y latinoamericana, la maestra Karina García. Con ella vamos a hablar sobre la danza folclórica de proyección en su contexto actual. Es decir, mejor, en otras palabras, la danza folclórica en la urbe, en las grandes ciudades. Maestra Karina, gusto de saludarla. Hola César, ¿cómo estás? Un placer estar aquí. Hace rato estábamos por conversarnos, ¿cierto? Sí, teníamos esta conversada pendiente. Yo estuve mirando algunos artículos y algunos escritos tuyos donde abordas este tema y otros más. ¿Cómo comenzaríamos a abordar la danza folclórica de proyección en la urbe, en la ciudad? ¿Por dónde iniciamos esta conversación? Tú me haces la misma pregunta cuando uno está entrando a la universidad y, digamos, en la maestría y le dicen, bueno, ¿cuál es su pregunta de investigación? Uno no sabe como por dónde empezar. Uno recurre a su repentismo. Pero, bueno, de manera ahí muy intuitiva, preguntarse primero qué es la proyección, ¿no? Que era una pregunta en principio que yo tenía cuando empecé a escribir y a pensar sobre esto. Para llegar a la conclusión, desde mi perspectiva, que todo lo que se pasaba, pues, en las dinámicas escénicas, hablando del folclor, pues, en efecto, era proyección. En Bogotá, para el momento en que me empecé a pensar todo esto, habían como tres lugares con respecto a la danza folclórica, que eran los lugares que daba el Plan Nacional de Danza, que era el lugar de la tradición, el lugar de la proyección y el lugar del baile folclórico. Era como la taxonomía que estaba en ese libro. Y, pues, la mayoría de compañías y la mayoría, como digamos, de espacios del folclor trataban como de acomodarse y denunciarse desde allí. Cada uno buscando dónde acomodarse. Dónde me acomodo, como lo que yo hago, ¿para dónde va? Si está aquí, si soy muy tradición, pero no soy muy proyección, pero soy como ballet folclórico. Incluso había como un espacio muy liminal en que los de ballet folclórico eran pero proyección, pero los de proyección eran ballet. Bueno, eso estamos hablando de como de esos espacios liminales hace como ya 10 años. Estoy como devolviéndome un poco. Plaza Nacional de Danza desde el 2010. Entonces, como partiendo de allí. Y, pues, yo me pongo a hacer la pregunta, ¿pero cómo así esta categorización? Además que ya Cuba tenía una categorización. Ramiro Guerra había instalado una categorización. José María Arguedas también tenía otra categorización en Perú. Y, bueno, y así sucesivamente había muchas categorizaciones. Y la pregunta era, ¿pero cómo así? Si proyección, entendiendo la proyección como la escenificación y todas estas dinámicas de lo que significa estar en un escenario, pues los tres espacios lo cumplen. Entonces, ¿cuál es la pregunta aquí? ¿Sobre qué características o qué tiene o si voy o no cumplo o si cumplo? Y aparte de eso era... Cuando dices aquí estás hablando de Bogotá, de la ciudad de Bogotá. De Bogotá, aquí en Bogotá. Estás ubicándolo geográficamente. Geográficamente me ubico en Bogotá porque, pues, aquí es donde laburo, donde trabajo y, pues, toda la dinámica de indagación surte, ¿no? Y me preguntaba también sobre esos otros, esos otros que en ese momento no entraban ni en tradición, ni en proyección, como estaba ahí enunciado, que no está enunciado como tan claramente, igual es muy ambiguo lo que dice ahí. Y vale folclórico como eso alternativo, como eso otro que tampoco estaba allí. Y dije, no, esto hay que ampliarlo porque muchas cosas, eso también significaba no entrar incluso a un estímulo. Porque un estímulo decía claramente esto y estas características aquí en Bogotá. Cuando dices estímulo se está refiriendo a los premios que da el ministerio. A los premios que da el ministerio o en ese sentido la Secretaría de Cultura. La Secretaría de Cultura, claro, claro, claro. Y esa nominación se convirtió como en algo importante. ¿Cómo me nombro? ¿Cómo me llamo yo? ¿Y qué soy yo? Eso fue como lo que me empezó a decir, bueno, ¿y esto cómo funciona? Y después ya de una revisión y de empezar a ver los grupos, pues, me doy cuenta que finalmente todo en efecto es proyección. Bueno, pues, por lo menos lo que se hace aquí en Bogotá, pensándolo escénicamente y en las dinámicas de circulación escénica, es proyección. Es decir, que en esos tres campos, la tradición, la proyección y el ballet folclórico, en esos tres núcleos de trabajo, de mirada, de pregunta tuya, de cuestionamiento tuyo, ¿hay la tradición en Bogotá está como tal o está como una proyección también? ¿O la tradición es un nicho donde se nace? ¿O hay qué pasa en la ciudad con esa tradición? No, lo que pasa es que ahí la pregunta estaba, está mal formulada, o sea, yo la entendía mal. Porque yo la entendía mal en el sentido de la tradición, como tal vez nos han enseñado el folclor tradicional que constituye como el saber del pueblo y todo lo que pasa. ¿Pero qué es una proyección? Que lo que está, pues yo creo que podría ser la proyección entendida a cómo me expongo como cultura, como patrimonio, como territorio. Si me expongo, me explícito, estoy aquí en presencia de cuerpo, territorio, cuerpo, cultura popular tradicional, digamos en el ámbito cultural, pero también estaría entonces esa proyección en el ámbito del arte, ¿no? Cómo soy obra, cómo soy escena, que es en el caso de acá de Bogotá y de las compañías, los grupos de danza que se empiezan a anunciar desde allí. Puesto que pues todo lo que pasa en los grupos de danza aquí le tributan de alguna u otra manera a esa dinámica del arte, lo escénico, el vestuario, el montaje coreográfico, que incluso ya la tradición es tradición coreográfica, es decir, unos montajes, unos repertorios traídos de atrás, y cuando hablo de repertorios son, pues específicamente están buscando pues toda esta dimensión de lo escénico. Ya. El torbellino, el tres, bueno. Porque has dicho otra palabra clave ahí importante, lo escénico, ya, del escenario, de la tarima, de la caja italiana, se piensa con esos insumos tradicionales ponerlos y ordenarlos en lo escénico. Ese es otro ingrediente que incluyes a la definición, que en la ciudad. Más que la definición es en sí mismo lo que hace la práctica. Ah, ya. Es decir, cuando uno está en un grupo de danza, el grupo de danza como objetivo generalmente es hacer una visibilización de su proceso escénicamente hablando. Claro, hay unas dinámicas de investigación, hay un tránsito de la vivencia, de la técnica, de los pasos básicos, de lo que significa, tal vez hay una documentación de todo eso, pero finalmente el propósito, entre comillas, más allá pues del mismo proceso que esto significa, es llegar al escenario. Claro. Y siendo ese el propósito, pues todas las construcciones, constituciones, procesos de formación, la metodología incluso que utilizan muchas compañías, muchos grupos de danza, pues están en relación a ese fin, ¿cierto? Ahora ya la decisión que toma el director, que toma el coreógrafo, en este caso el mismo grupo, es saber qué tanto y qué no tanto estoy acercándome o no a esta práctica de la danza, pues desde el folclor. ¿Y cómo cada uno entiende el folclor? Porque algo que también pasa aquí en Bogotá es que el folclor se entiende desde muchos lugares. Claro. Pero ¿se entiende desde el conocimiento o desde el desconocimiento? Es decir, ¿desde el mito o desde el dominio del contenido? ¿Desde dónde lo entienden los grupos urbanos capitalinos? Tengo perros. Bueno, César, siempre su merced hace como preguntas siempre que van al debate. Y a mí me encanta ese debate. Y es un debate porque es importante también pensar en lo que está pasando en la ciudad. Bueno, en estos últimos 10 años eso se ha reconfigurado un poco, pero digamos que en su mayoría, los desarrollos coreográficos a veces están más pensados en los procesos de creación y en lo que significa la creación in situ. O sea, más como consolidando la coreografía, la planimetría. Y claro, detrás de eso puede haber una documentación, pero sin duda muchos de los procesos pueden estar mejor documentados y sobre todo mejor incorporados, llamaría yo. Y cuando me hablo de lo incorporado, es pensar y entender los códigos estéticos, la práctica de resignificación de lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, de qué manera significa lo que estoy haciendo, más allá de entender que lo que estoy haciendo es ejecutar un canon o una tradición coreográfica o una práctica cultural. Creo que eso sí en la ciudad a veces falta y yo creo que falta a veces por falta de tiempo. Y falta de tiempo precisamente porque estoy pensando un poco en la dinámica de la urbe, que es todo rápido, todo para allá, cree, produzca, cree, produzca. A veces estoy más en el proceso de construcción de una obra, que me puede demorar a veces un mes, que debería durar un poquitico más, lo que me significa que mis bailarines se entendan, reconozcan o entre todos como colectivo entendamos lo que está pasando, de dónde viene, para dónde va, que se construya la creación en lo posible colectivo. Bueno, acá hay diferentes metodologías de creación. Y después se madura en escena, que es algo que tampoco a veces pasa, porque solo se presenta una vez o dos veces y vuelvo a empezar. No, aquí, pues desde mi punto de vista lo que se podría hacer es tener ese repertorio, madurarlo, entenderlo, retroalimentarlo y volver a construir, a constituir eso del significado, en este caso del folclor, de lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, no, a veces yo me arriesgo a decir que a veces falta, falta un montón. La documentación, no estoy pensando en la documentación de ir al territorio y tomar unos apuntes y sacar unas fotos y devolverme y ya con eso monto, sino entender, lo decía, como el significado, como el cuerpo allí, como la vivencia y el territorio para en efecto llegar acá, a estos cuerpos urbanos y poder transitar de allí de la mejor manera, pues toda esta obra que yo quiera crear folclóricamente, o sea, como desde el folclor. Entonces, no sé, yo pienso que ahí hay que revisar. Hay un tema que me gustaría que abordáramos en esos tres campos que hemos ubicado la conversación de la tradición, la proyección y el ballet folclórico. Es que a mí me preocupa muchas veces que el ballet folclórico ni es ballet ni es folclórico. ¿Tú qué piensas respecto a esa reflexión? Es decir, no dominan la técnica clásica, es decir, no dominan el ballet clásico y no reconocen y no permean al universo de lo tradicional, de lo folclórico. Entonces, es como una ambigüedad. Son escasos los que lo logran, pero aquí en Colombia yo me he preguntado eso, ¿de dónde sale el concepto de proyección ballet folclórico? Porque se oye bonito, yo pertenezco a mi ballet. ¿Tú qué aportarías al respecto? Pues, lo que pasa es que la palabra ballet en principio significa conjunto, significa grupo. Sí, cuando se inició la palabra ballet, cuando iniciaron también a enunciarse desde Moseyef en los ballets folclóricos, era grupo de folclor. Igual con, y en efecto ahí pueden haber pues una cantidad de enunciaciones desde la técnica del clásico. Pero yo creo que hay más que lo que significa llamarme, y volvemos como a lo que nos preguntábamos en principio. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes que se está escuchando bien, no te preocupes que es parte de esa parte. Estamos en la virtualidad y la virtualidad permite eso. De pronto pasa un niño, se sube el gato, pasa de todo en la virtualidad y eso es parte de este sistema. Bueno, pensando un poco en el ballet folclórico como nombre y todo lo que se supone que debe tener el mismo, pues sería preguntarse en este momento qué características debería tener el ballet folclórico, porque creo que eso tampoco es claro. Y pues tendríamos que ir como al histórico de lo que se supone que debería concebir las agrupaciones o las maneras de hacer y de las maneras de entender del ballet folclórico. Para mí, en mi caso, digamos, el solo hecho de enunciar ballet ya es una agrupación, es una agrupación de danza que pues luego empezó a tener como unas características y es que empezaron a apropiar técnica clásica. Cada uno a su manera, cada uno como lo entiende y cada uno como empieza a reconocer, unos empiezan como a hacer la consecución de un paso en relación a la estética corporal de la técnica, otros simplemente lo que hacen es entrenarse en clásico para luego como poder llevar ese entrenamiento a la disposición de la interpretación. Yo lo que creería es que ahí no tendríamos que pelear mucho en el sentido en que yo siempre he creído que depende de cómo tú te enuncias, que es lo que siempre he dicho y lo que al final pues es mi reflexión final, sé coherente y pertinente con lo que enuncias y dices que haces. Eso es como lo más importante y sobre todo acá en Bogotá. ¿Por qué? Porque muchas veces los grupos de danza aquí en Bogotá se enuncian, por ejemplo, pues precisamente porque no sabemos si somos proyección o tradición o ballet folclórico o alternativo. Ahorita hay una nueva enunciación de danza tradicional contemporánea en el que Hans Plata ha estado como trabajando ahí, Abelardo, Jaime también la anunció, también ahí se está trabajando. Pero ¿eso qué quiere decir? Danza tradicional contemporánea, ¿a dónde lo ubica uno? No, lo que quería decir es que... ¿Qué tipo de análisis se puede poner uno al respecto? Lo que quería decir pues es precisamente eso, mira cómo van surgiendo, van surgiendo una cantidad de nuevas categorías, que incluso esa categoría de ballet folclórico empieza como a, ¿a qué te digo yo? Como a ser tan móvil porque hay ballet folclóricos que incluso empiezan a ser tradición dentro de su repertorio, pero también siguen con ese tema clásico porque también aquí en la ciudad pasa algo muy interesante y es que el repertorio o la posibilidad de tener diferentes tipos de repertorio, me refiero a con unas características específicas, me da a mí como compañía la posibilidad de acceder a muchos estímulos. Entonces yo por eso tengo repertorio latinoamericano, pero también tengo repertorio para niños, pero también tengo repertorio tradicional, pero también tengo un repertorio más alternativo. Y así sucesivamente porque como compañía en la ciudad y a propósito pues de las dinámicas económicas con respecto a los estímulos, pues empiezo a ampliar mi horizonte de creación. Pues para ir concluyendo nuestra conversación, me confunde un poco que para mirar el mundo no se sabe dónde se está parado, si es ballet folclórico, si es inspiración folclórica, si es tradición folclórica, si es tradición folclórica contemporánea. Es decir, ¿cómo se puede pararse ante el mundo si no se sabe dónde se está? ¿Qué opinas tú al respecto? Que tienes toda la razón. En efecto, César. Lo que pasa es que el problema es buscar mi identidad, buscar mi identidad como grupo, buscar mi identidad de lo que quiero hacer y cómo lo puedo hacer y desde dónde tengo un horizonte de sentido real y honesto con respecto a lo que estoy haciendo. Aquí en la ciudad, digamos, algo que pasa es que muchos grupos hacen muchas cosas y se enuncian de unas maneras, pero lo que tú ves en el escenario es otra cosa. Por lo menos en el folclor pasa mucho. Entonces, uno los escucha en el discurso, pues en este discurso que es muy desde la tradición y yo soy y hago y el maestro y todo lo que tiene que ver mucho con la enunciación de la elaboración de cómo coincido el folclor y la cultura popular tradicional. Pero cuando uno ve el proceso en el escenario, es otro. O sea, ahí hay otros discursos y otras maneras de entender. Entonces, uno dice, aquí el tema no es preguntarme o ponerme a pelear, porque incluso eso a veces es pelea. Bueno, creo que ya no está pasando tanto eso. Creo que estamos ya, ya no peleamos tanto por la cinta o si es la música. Si es el detalle, no. Aquí es, yo creo que en esta, porque yo creo que hay una nueva generación, ese relevo generacional, se está pensando en quién soy yo, cómo lo puedo crear y el folclor. Pero a veces, insisto, por el afán de la creación, por tener el YouTube ahí nomás, o por estar como en la dinámica de coreografiar de manera muy elaborada, porque ahora eso es una moda, la elaboración en coreográfica, en donde se pierde como toda la narrativa, en donde se pierde, que es una característica, pues, muy del folclor escénico en este momento, pues hace que, es eso de que de dónde soy, quién soy, qué estoy haciendo, soy, soy creador de la escena, del espectáculo, soy ballet folclórico, y me constituyo así porque mi pensamiento es este, y está bien porque estoy desde allí parado, o soy tradición porque entiendo la tradición y entiendo el folclor de esta manera, y así igual se la entrego como esos procesos a los bailarines, y así se entiende mi compañía. Entonces, si eso sucediera, creo que esas identidades y ese lugar de identidad estaría más claro en muchas, muchas compañías y en muchos procesos aquí en Bogotá. Pero a veces nos distraemos, llamémoslo así, a veces nos distraemos en crear, en tener muchas danzas, muchos bailes, en presentarnos, en ir a festivales y en circular, y no en sentarnos a pensar como grupo, sí, lo que yo estoy haciendo es esto, pero no estoy haciendo esto porque a mí él me lo dice, o porque yo, o porque hace parte como de la enunciación de un proyecto, sino porque considero que lo que estoy haciendo es esto, parado desde acá, y lo defiendo desde ahí. Muy bien. Y el hijo, pues, y el hijo también como, ¿De dónde se elige, de dónde, qué camino seguir cada uno? Y el hijo, ¿qué camino seguir? Claro, claro. Sin tener ningún, o sea, independientemente de que tú seas tradición o espectáculo, o vale folclórico, pero que yo tengo muy claro lo que estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para dónde voy. Eso me parece fundamental. Esa reflexión con que has terminado, se la dejamos también a los seguidores del foro de expertos en danza. ¿Cuál camino sigue usted? Sigamos conversando, puede escribirnos al foro en danza.co, que dirige el maestro Mario Alejandro Monroy, y allí se va a foro, y encuentra este video con la maestra Karina, y puede seguir escribiéndose, conceptualizando, hablando, le puede escribir a ella, porque en los créditos aparece en su correo electrónico, sobre ustedes, cuál línea, cuál campo de proyección siguen. La proyección tradicional, la tradición contemporánea, la inspiración folclórica, el ballet, cuál y por qué. Maestra Karina, muchas gracias. Ha sido un gusto conversar un rato sobre estos temas que nos llaman mucho para el análisis y la discusión. ¡Gracias!